Hoy es nuestra quinta emisión y les damos la bienvenida, aquí estoy con mi compañera Paola Camacho. Paola, bienvenida, un gusto volver a compartir otro programa con usted y tenemos un tema bien chévere esta noche. Estamos contentos, vamos a trabajar esta temática, vamos a anunciarles algunas cosas interesantes, chéveres y sobre todo estamos aquí para enseñarles, este tema nuestro es enseñarles, este programa se llama Globectados, conectados con los globos y conectados por los globos. Ustedes ya saben que tenemos una pasión grande por esto, Boliglobos es una empresa que lleva varios años ya trabajando en toda Latinoamérica ofreciendo capacitaciones, hemos ofrecido cursos en Perú, un saludo para toda la gente en Perú, en Panamá, en México, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, bueno se me escapan en Aruba, hemos ofrecido clases en Ecuador, tenemos muchísima gente que nos sigue ahí, de hecho estamos empezando un recorrido en Ecuador y pues muchos saludos a toda la gente que ha participado en nuestras capacitaciones y a los que no han participado, que apenas nos están conociendo, bienvenidos, nuestra pasión son los globos y queremos transmitirles a ustedes un poco de lo que sabemos a través de estas conexiones, a través de estos episodios de este programa que se llama Globectados y es fantástico poder contar con una persona, con un artista de la talla de Paola, Paola es la persona que piensa en todo antes de que se lleve a cabo, cuando ustedes ven algún trabajo hecho por Boliglobos, algún escenario armado ya, primero estuvo en la mente de ella y después esto se hizo realidad, o sea que les voy a dejar para que empiece. Entonces vamos a empezar, es una temática como les estuve comentando hace un momento, de Halloween, entonces miren ustedes, tenemos este hermoso marco de selfie, tenemos un chamizo de Halloween que está aquí detrás de Miguel Ángel, decorado no solamente con globos, si se dan cuenta podemos combinar de manera espectacular los globos con otros materiales, en este caso podríamos por ejemplo poner telarañas, pusimos globitos estampados con ojitos, verdad, en duplas, hay un gorrito hecho en felfa, en tela y hay algunos murciélagos también en papel, entonces si se dan cuenta podemos combinar perfectamente. Tenemos aquí también una calabaza súper linda, esta calabaza, saludos para las personas que ya la hicieron, que ya la vieron, que fue en la ciudad de Cali y en la ciudad de Pereira, verdad, y es una calabaza súper trabajada también. Y la técnica más importante que les prometimos que íbamos a trabajar el día de hoy es esta, vamos a trabajar globos burbuja, aquí dice, ¿qué dice? Feliz día, verdad, mirenlo, feliz día. Entonces vamos a trabajar esta técnica para que ustedes vean cómo van a poder personalizar sus globos, bueno, sus globos burbuja. Bueno, vamos a complementar nuestra decoración del día de hoy, vamos a complementarla, voy a poner esto por acá para que nos quede más espacio y que puedan observar mejor, ok. Vamos a hacer una olla de un caldero, una olla donde las brujitas en Halloween están preparando sus brebajes, ok. Entonces vamos a poner esta olla que luego la vamos a instalar aquí en nuestro marco de selfie y las personas que van a posar detrás van a quedar como las brujitas que están preparando sus brebajes, bueno. Ok, para esto lo que vamos a necesitar es lo siguiente, vamos a necesitar un globo R40, en este caso es un P30, recuerden que estamos hasta ahora cambiando los términos que nos propuso nuestro fabricante con el que estamos trabajando en este momento que es Empertex. Entonces este es un globo P30 que es con el que vamos a trabajar. Vamos a necesitar también un tubito 360 negro, vamos a necesitar tubitos 260 negros también y vamos a necesitar para las burbujas que están saliendo desde la olla, vamos a necesitar unos tubitos 260 blanco, en este caso vamos a poner algo de verde también que nos va a ayudar con el color, bueno. Ok, para esto entonces vamos a generar una técnica bien interesante, los globos redondos, los globos redondos son este, esta es una paleta, verdad, no tenemos un conector aquí, y queremos generar una conexión, no tenemos en globos después de 12 pulgadas, globos con conector, tenemos con conectores solamente el LOL6, LOL9, LOL12, como vamos a hacer una olla bien grande, entonces queremos trabajar una conexión en este P30. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar una técnica que se llama la técnica del botón y para eso vamos a crear este botoncito que lo vamos a hacer con un globo R6, R5, lo vamos a doblar, miren ustedes, por aquí, voy a doblarlo a la mitad, a lo largo, vamos a doblarlo, de nuevo lo doblamos, que nos quede bien delgadito, y luego sí lo vamos a enrollar, vamos a enrollarlo, cuando lo tenemos bien enrolladito, vamos a pasarlo por la boquilla, y miren ustedes, nos va a quedar un nudito súper pequeño y muy fuerte ahí con el que vamos a trabajar, bueno. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner ese nudito que hicimos, lo voy a poner dentro de mi globo P30, lo voy a ubicar en el goteo, ya sabemos todos que el goteo es el centro del globo, ¿verdad? Ese punto más fuerte, más oscuro que está en el globo, voy a ubicarlo en el goteo y voy a ayudarme un poco de Miguel Ángel, por favor, Miguel Ángel, si me puede ayudar, con un globo tubito, vamos a hacer un nudo para asegurar bien fuerte ese botón ahí. Hacerlo aquí cerquita para que ustedes puedan mirar bien, subamos un poco. Ok, miren ustedes, aquí dentro de nuestro P30 está el globito que enrollamos y ahí lo vamos a amarrar. Bien fuerte, Miguel Ángel, ya se no, Miguel. Vean, me hizo sudar eso. Ok. Ok. Gracias. Aquí, miren ustedes, les voy a mostrar cómo nos queda. Entonces, estos hilitos son los que van a ser las veces del conector, ¿verdad? Y con eso ya tenemos cómo trabajar. Ok, entonces vamos a inflar nuestro P30. Grande, vamos a armar un poco grande. Ok, por ahí ya está bien. Miren ustedes, está bien redondito, ¿verdad? Sin embargo, ya empezó un poco a crecer el cuello. Queremos dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer nudo. Vamos a hacer nudo. Y ahora vamos a poner un cuarteto que ya tenemos listo, R9 calibrado en 7 pulgadas. Muchas gracias, Diana, muy amable. R9 calibrado en 7 pulgadas. Y vamos a amarrarlo con nuestro conector. Bueno. Bueno, entonces aquí, miren, tenemos nuestro globo R40. Ya con nuestro cuarteto. Este cuarteto va a permitir que esta olla se sostenga, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Voy a cortar el exceso de globo. Vamos a cortar aquí el exceso de globo. El cuello, se lo vamos a cortar. En algunos casos me han dicho, bueno, pero entonces pudimos haber dejado el cuello hacia abajo y haber amarrado el cuarteto con el cuello y simplemente no hubiéramos necesitado el conector. Resulta que queremos que esto parezca una olla con un caldero que va a ser mucho más ancho en la parte de abajo, como está aquí, y va disminuyendo su tamaño. Bueno, la boca, pues, del jarrón, ¿verdad? Va a ser un poco más delgado. Entonces ahí está perfecto el cuello. Por esa razón debe quedar hacia la parte de arriba. Bueno, vamos a hacer ahora la parte redonda que tenemos en la parte de arriba de la olla. Para eso voy a inflar un poco un tubito 360 negro y vamos a hacer un cero. Ok, por ahí está bien. Por aquí está bien. Vamos a hacer, vamos a hacer el nudo, ¿verdad? No lo quiero muy grande, lo quiero pequeña para que se me vea bien formadito. Mírenlo, ahí está, bien hechecito al cero. Pero entonces, como no quiero que se vean nudos, lo que vamos a hacer es que voy a trabajar dos pellizquitos. Para esto voy a hacer una burbuja muy pequeña, pellizco, otra burbuja muy pequeña, pellizco. Y ahora sí, miren, dos pellizquitos en la punta. Vamos a cerrar con el otro extremo del globo. Voy a amarrar para que no se nos vaya a devolver, miren. Cortamos el exceso. Y ahora sí, acomodamos los pellizcos de tal forma que van a ayudar a que el cero se forme perfecto. ¿Listo? Esto va a ir en la parte de encima de la olla. Vamos a hacer ahora las asitas, las agarraderas. Para las agarraderas, perdónenme que les dé la espalda, pero quiero estar aquí bien cerca por lo que nos están comentando de la imagen. Vamos a hacer igual, dos ceros pequeñitos, pequeñitos, con pellizcos también. Por aquí, ¿verdad? Un pellizco, dos pellizcos. Cortamos y vamos a armar una oreja. Cortamos y anudo. ¿Listo? Y aquí vamos a tener la primera asa o primera agarradera de nuestra olla. Es una olla grande, ella tiene que tener cómo agarrarla, porque si no nos vamos a quemar, ¿verdad? Pues nosotros no, las brujitas que la van a trabajar. Ok, miren, aquí tenemos la primera. Ya les vamos a decir cómo las vamos a instalar. Y vamos a hacer la segunda. Igual, vamos a hacer dos pellizcos, miren, nudo, ¿verdad? Suavizo el globo, burbuja, pellizco, dos pellizquitos. Y ahora hacemos una oreja del mismo tamaño de la oreja anterior. Por aquí está bien. Cerramos, cortamos, ¿verdad? Y ahora sí, amarramos. Por aquí tenemos, Pao, Crista Gallego nos está preguntando, hola Paola, ¿siempre nos va a enseñar a trabajar el globo burbuja? Claro que sí, Crista, tal vez nos llegó desde el principio de la transmisión. Les comentamos al principio que esto va a ser algo que enseguida les vamos a mostrar, ¿bueno? Miren, chicos, ya tenemos las dos orejitas de nuestra olla. Bueno, básicamente es eso, es una olla súper sencilla. Ya lo que la va a hacer bien interesante y bien espectacular es el vapor que va a estar saliendo desde la olla. Bueno, vamos a armarla primero. Y para eso quiero desocupar por aquí un poquito, corremos los globos un poco. Gracias, muy bien. No se los queden los blancos y los grandes. Sí, dejamos esto de aquí. Gracias. Esto de aquí, esto sí creo que ya puede salir. Bueno, por aquí, mírenla, ya la tenemos, ¿verdad? Nuestro globo P30 con el cuarteto calibrado en 7 pulgadas. Y ahora vamos a poner la parte de encima de la olla que, miren, ya nos empieza a mostrar que va a quedar súper linda, ¿verdad? Tenemos las asitas por aquí y vamos a pegarlas así, de tal forma que ya nos queda armada y formada nuestra olla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para esto vamos a trabajar con nuestro producto estrella. Me encanta siempre que trabajo con pega flux porque es un producto que me hace sentir segura, que el globo no se me va a estallar, que es un producto bastante suave, ¿cierto? Especial para pegar látex con látex. ¿Ocurren los accidentes? Entonces, claro que sí ocurren, generalmente no, pero son globos de látex y en cualquier momento podríamos tener uno. Bueno, ok, entonces vamos a pegarlo por aquí. Para eso lo que voy a hacer es que, miren, nuestro producto pega flux, perfecto. Vamos a poner simplemente un poco de pega flux alrededor del cero. Lo esparcimos y enseguida vamos a pegarlo. A ver, por ahí está bien centrado, yo creo que sí, ¿verdad? Ahí estoy viendo que sí. Listo. Es un producto que pega de manera instantánea. Como cualquier pegamento, ¿verdad? Vamos a tener cuidado que nos quede pegado en el punto exacto que lo queremos porque si intentamos retirarlo, se nos van a estallar todos los globos seguramente. Entonces, debe quedar siempre en el punto exacto donde lo queremos. Ok, enseguida vamos a poner las asitas por aquí, ¿verdad? Para que las brujitas puedan agarrar su olla cuando estén terminando de hacer su brebaje. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo. Bien, ponemos un poco solamente de pega flux, lo distribuimos con nuestro palillito y enseguida lo vamos a instalar. Por ahí está bien. Ok, perfecto. Listo. Y está nuestra olla. ¿Qué tal? Le faltan un par de elementos bien interesantes que vamos a elaborar. Que van a ser aquí, pues, el bao, como las burbujitas que van a salir del brebaje y las llamas que le van a dar una personalidad increíble a esta olla. Bueno. Ok, entonces vamos a hacer estas burbujitas que van a ser como el bao, como les comenté antes, que va a salir de nuestra olla. Bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a inflar un globo tubito 260. En este caso los que vamos a usar son blancos y verde lima. Voy a poner solamente un bombazo. ¿Por qué? Porque voy a hacer muchísimas burbujas. Entonces, con un bombazo solamente, él va a recorrer bastante y se nos va a llenar completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren ustedes, nos queda mucho más de medio globo desinflado. Y lo que voy a empezar a hacer es burbuja, un pellizquito inicial, de nuevo burbuja, pellizco, ¿verdad? Aquí ya no se nos va a devolver. Y ahora suavizo mi globo, miren ya todo lo que ha recorrido el aire. Burbuja, pellizco, una burbuja, la dejo pasar, hago otra burbuja y con esa sí voy a hacer un pellizco. Burbuja, pellizco, burbuja, pellizco. Muy fácil, ¿verdad? Burbuja, pellizco, burbuja, la dejo pasar y luego sí, un pellizquito. Pellizco, miren ustedes. Bueno, esta forma es la forma como generalmente lo llamamos en Colombia, pellizcos. Hay países, hay lugares donde tienen diferentes nombres. Por ejemplo, Miguel Ángel, si me ayuda con los nombres que trabajamos en otros, que se trabaja en otros países, los pellizcos, por favor. Piscuits, pellizcos, también se le dice pellizcos y también he escuchado que le dicen pellizcos. Pellizcos, ok. Ok, listo, muchísimas gracias. Entonces ahora voy a cortar, discúlpenme que les dé la espalda, voy a cortar el cuello que me quedó. Y aquí, por donde tengo los dos pellizquitos por donde empecé, es donde voy a poner el pegamento y luego lo vamos a poner y va a quedar el vaho saliendo de nuestra olla, ¿verdad? Tenemos varios que vamos a instalar, ya los teníamos listos, unos verdes, unos blancos, ¿verdad? Diana, muchas gracias porque necesitamos mucho vapor de ese brebaje que están preparando nuestras brujitas. Ok, mientras Paola viene a buscar la instalación, hay una pregunta. Liliana Rodríguez nos pregunta, ¿cómo se hace, o mejor, cuál es el truco cuando se hace un arco y hay que dejarlo en la entrada y justo le da el sol? ¿Qué hacer para que no se estalle? Por favor, aconsejeme. Liliana, nosotros lo que acostumbramos es, primero, el arco fijarlo en una estructura para que los globos no estén esforzándose por mantenerse, no los estamos amarrando de cosas por ahí, de a la pared, lo fijamos en una estructura. Y segundo, cosa importantísima, es que los inflamos lo menos posible. Por ejemplo, un globo que es de 12 pulgadas, un R12, tratamos de llevarlo a 8, a 9, no dejarlo tan, tan, tan lleno porque en ese sentido el globo estaría muy exigido, muy templado, muy tensionado y haría mucho más factible que se estalle. Definitivamente los globos de látex se nos van a estallar siempre. No es, o sea, no es una cuestión extraña que se estallen los globos de látex, pero entre más aire les pone, obviamente, quedan más tensionados, más rápido se estallan. Por eso, la número uno, la opción número uno es no dejarlos, no llevarlos al límite. Si usted está trabajando con un R9, no los lleve a 9, déjelo un poco menos, en 8 pulgadas, en 8 y media, en 7 y media, mejor todavía, en 7 mejor todavía, le van a durar más tiempo. Listo, entonces ahora vamos a hacer la llama porque esta olla obviamente va a tener que tener fuego para que nuestro brebaje se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar las llamas y para eso vamos a trabajar esta técnica que se llama distorsión. Esto es un globo redondo en este caso, donde lo hemos trabajado de tal forma que nos quede de esta manera. Bueno, entonces vamos a trabajar distorsiones para nuestra llama. Va a ser la distorsión más sencilla que podemos trabajar en globos, pero es la técnica con la que debemos empezar para poder después hacer cosas muchísimo más elaboradas, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar para esto? Vamos a utilizar un globo R12, en este caso naranja, y vamos a utilizar un globo tubito 260, naranja también, que va a ser el globo que va a estar por dentro. Si ustedes se dan cuenta, este globo no tiene nudo porque el globo redondo está completamente desinflado. Simplemente está soportando el globo tubito que está por dentro, que es el que tiene el aire, que le está dando la forma a esta porción de llama que vamos a ponerle a nuestra olla. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Para esto, lo que voy a hacer es que vamos a doblar el tubito a la mitad, voy a ponerlo dentro de mi globo redondo, este globo tiene la boquilla un poco chueca, ok. Aquí, ya miren, estamos poniendo nuestro globo tubito dentro del globo redondo. ¿Qué queremos hacer? Queremos que las dos boquillas queden a nivel, luego lo que vamos a hacer es que inflo, inflo un poco mi globo redondo, miren, el tubito está completamente desinflado, el globo redondo ya está inflado, y voy a poner tres bombazos y medio dentro del globo tubito, entonces ¿qué hago? Pongo la boquilla del globo en la boquilla de mi bomba manual o de mi inflador manual y vamos a poner tres bombazos y medio, uno, dos, tres y medio, ¿verdad? Miren, tres bombazos y medio, ¿qué voy a hacer enseguida? Voy a alar la cola de mi globo largo o de mi globo tubito para que salga completamente del globo redondo, miren, ya quedó el pedazo largo, ahora voy a sacar la boquilla, por aquí está, voy a sacar el cuellito y boquilla que me quedaron, y entre los dos, entre cola y cuello, vamos a hacer un nudo, vamos a hacer un nudo ciego, le llamamos aquí en Colombia, o un nudo doble, un nudo de zapato, pero doble, para que el aire del globo tubito no se me devuelva, ¿listo? Cortamos el exceso y ahora sí voy a empezar a devolver el aire del globo redondo, wow, nos quedó bastante pequeño, pero esta es la idea de lo que vamos a hacer, luego miren ustedes, voy a empezar a dar la forma que quiero, en este caso quiero darle una forma un poco curva, y ahí está, ya, para la llama de mi olla, ¿verdad? Miren ustedes, ok, aquí tenemos, ya, otro naranja, amarillo, naranja, vamos a hacer otro amarillo, vamos a repetirlo, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, ¿puedo hacerlo con globos? Miguel Ángel, usted me prestaría esa calabaza un momento, por favor, gracias, miren, esto es una calabaza, ¿verdad? Esto es una distorsión, esto es un globo redondo, que por dentro tiene globo tubito, esto es otra distorsión, miren ustedes la diferencia, queremos una distorsión donde nos va a quedar largo, o una lengüeta, ¿cierto? Aquí tenemos ocho para formar esta calabaza, tenemos estas hojitas aquí, esto también son distorsiones con globos R5 y tubito 160 por dentro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no necesariamente tienen que ser solamente globos R12, en este caso específico estamos trabajando con R12 y tubito 260 por el tamaño que vamos a necesitar, lo que hago es que pongo, doblo mi tubito a la mitad, lo voy a poner dentro de mi globo redondo, completamente dentro de mi globo redondo, ok, voy a dejar un poquito de cola por fuera, voy a dejar la boquilla a nivel, inflo mi globo redondo. Dice Marisol González, dice una pregunta, cabezas se pueden hacer con una, se pueden hacer con forma, con una técnica, ¿sí? Claro que sí, claro que sí, de hecho tenemos un curso maravilloso de nivel avanzado donde vamos a trabajar deformaciones y caritas, muñecas con deformaciones, estuvimos en unos cursos súper increíbles hace una y dos semanas en la ciudad de Cali y de Pereira donde trabajamos en distorsión las brujas, la cabeza de la bruja, si ustedes revisan la página en Facebook de Boliglobo se van a dar cuenta que ya están las fotografías donde también hacemos este tipo de trabajo. Miren ustedes, entonces pongo el inflador donde voy a poner uno, dos, tres, cuatro bombazos dentro de mi globo tubito, sacamos la colita, lo que nos está sobrando del tubito, miren ustedes todo lo que quedó desinflado por dentro, ahora sí, hacemos el nudo, hacemos el nudo acá arriba para que todos puedan observar correctamente, ok, el nudo, y vamos a cortar el exceso del globo. Ok, miren ustedes, ahora qué vamos a hacer, voy a sacar el aire del globo redondo, escuchan, está saliendo el aire del globo redondo, queremos que salga, y aquí lo único que vamos a hacer es que permitimos que el globo tubito tome una pequeña desviación en la parte de arriba, y vamos a torcer un poco, miren ustedes, genial, se puede manipular de manera espectacular, vamos a hacer una pequeña torsión aquí para que nos quede la llama súper bonita, ¿verdad? Vamos a poner ahora, vamos a hacer dos duplas, parejitas por aquí, nos dan apretadas, miren ustedes, por aquí, con los dos globos amarillos, dos parejitas separadas, en términos de boliglobos, parejas de esposos, ¿verdad? Por aquí está, la siguiente, parejita de esposos, ok, y ahora sí, lo que vamos a hacer, parejitas de esposos, miren, podrían ser los cachitos también, Muchas gracias, ahora Miguel Ángel nos va a sostener por aquí la olla, y lo que voy a hacer, es que vamos a poner estas parejas por entre las duplas que tenemos de los globos redondos aquí, bien, quiero ponerla mejor de abajo hacia arriba, Miguel Ángel, muchas gracias, Ok, por aquí está, bien, una, no, 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 no tengo la olla, Ok, así, y aquí vamos a poner la olla, Esta parece una olla tamalera De esas que se ven en las panaderías en Bogotá Ok Y tenemos por aquí ya Nuestra olla, mírenla ustedes Con la candela, ¿verdad? Se está cocinando el rebaje Ahora si Miguel me hace el favor Y me sostiene por aquí un poco Ah, bueno, esto tiene que quedar así Ok, ahí está bien Un poco más abajo, muchas gracias Y lo que vamos a hacer ahora Es que con nuestro Pegaflux Producto estrella boliglobos Me encanta este producto espectacular Vamos a poner En los pellizquitos dobles Que tenemos un poco De pegamento Y lo vamos a pegar aquí Pegaflux es un pegamento Un pegante especializado para pegar Látex contra látex Viene en aerosol O sea, no tiene ese problema Que se le seca Porque hay mucho calor Porque duró mucho tiempo Que se vaya a secar Que se vaya a perder Nada de eso Es en aerosol Sale absolutamente dosificado La porción justa Que necesitamos para hacer el pegue Pega instantáneo Y pega suficientemente fuerte Como para No como para agredir los globos Para estallarlos Pero suficientemente fuerte Para que el pegue sea definitivo Instantáneo Espectacular También sirve para pegar Si usted necesita pegarle Por ejemplo Ojitos Las caras A las muñecas A las muñecas Que hace a los personajes Y no tiene No tiene la posibilidad De imprimirlos en adhesivo Los puede imprimir En cualquier tipo de papel Y el pegaflux Sirve para pegar El papel contra El látex De los globos Por aquí Está bien Ok Por aquí Gracias muy bien Y por aquí Ok Ok chicos Y ahora sí Tenemos nuestra olla Completamente terminada Mírenla No tenemos suficiente espacio Aquí para que se vea Completa Pero De aquí Ya se va a ver Súper completa Ok Esta lo que vamos a hacer Es que la instalamos aquí En el centro De este marco de selfie Y ya va a estar Bueno Y entonces Vamos a trabajar Una burbuja Como esta ¿Verdad? Pero entonces Como la temática Es de Halloween Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a personalizar Nuestra burbuja Con este letrero Que dice Buu Que miedo Ok Entonces Que vamos a hacer Miren Compramos una burbuja R18 Aquí está Hay diferentes calidades Así como Así como En los globos de látex Conseguimos globos De muy buena calidad Mediana calidad Mala calidad ¿Verdad? Igual pasa con las burbujas Decidimos hacerla Con una burbuja Que no es de muy buena calidad Porque son las burbujas Que se consiguen Muy fácilmente En el mercado Y son las más económicas También Bueno Teniendo en cuenta Que va a ser Un trabajo Que vamos a hacer Para un rato No más Que no necesitamos Que no vamos a necesitar Precisamente Que nos dure Muchísimo tiempo Cuando necesitamos Un trabajo Que nos dure Varios días Para exponer En una tienda Por ejemplo Si debemos trabajar Con un globo De muy alta calidad ¿Verdad? En este caso específico Vamos a trabajar Con un globo Bien sencillo Hay un mito Con respecto a estos globos La mayoría de personas Nos dicen ¿Qué verdad hay En que estos globos Hay que estirarlos? Ocurre lo mismo Que con los globos De látex Si nosotros los estiramos Lo que vamos a lograr Es que este globo Se nos deforme Entonces no vamos a estirar Es simplemente un mito Vamos a empezar a inflarlo Y terminamos de inflarlo Perfectamente Lleno Sin tener que estirarlo Estos globos Tienen una situación Este globo Específicamente Con el que vamos a trabajar hoy Crece Él tiene una Una vena En el centro del globo Por todo el centro del globo Tiene una venita Él nos va a crecer Muy bien De un lado de la vena Y del otro lado no Pero Cuando termina de crecer A crecer Cuando termina creciendo Ya completamente De un lado Va a empezar a crecer Del otro lado Hasta que la vena Quede en el centro del globo Eso es lo que nos va a indicar Que el globo Ya está bien inflado No tenemos que estirarlo Porque lo que vamos a hacer Es maltratarlo Y finalmente Va a durar menos tiempo Entonces lo que voy a hacer Es que voy a poner la boquilla En el centro del globo Ok, perfecto Mirenlo Infló primero de este lado Recuerden que les dije Luego infló del otro lado Ahí está muy bien Ok Aquí vamos a poner entonces Un globo tubito En este caso 260 Para poder amarrar muy bien Miguel Ángel nos va a ayudar Haciendo el nudo Entonces vamos a poner Vamos a poner esta marca de U ¿Qué es esto? Esto es un vinilo Donde se hace esta impresión ¿Verdad? Este vinilo Se imprime En una máquina De Un plotter de láser ¿Verdad? Con corte de láser Entonces Sacamos la impresión Definimos Que es lo que queremos Hacemos la impresión De una vez nos sale así Como queremos que nos quede Con el corte perfecto Podríamos hacerlo Con una tijera ¿Verdad? Pero No vamos a tener Obviamente El acabado perfecto Que tenemos Con la máquina De corte de láser Necesitamos el vinilo ¿Verdad? Ya impreso Y lo vamos a pegar Con un papel Con un papel Que se llama Transfer Ok Gracias Miguel Lo vamos a pegar Con un transfer Aquí está nuestro transfer Compramos el transfer Y lo podemos usar Para muchas aplicaciones ¿Verdad? Entonces no lo vamos A desechar En el primer uso Sino que lo podemos usar Tenemos nuestro vinilo Aquí se observa No se observa No se observa aquí Lo que voy a hacer Con el vinilo Miguel me voy a apoyar Con su libreta Voy a ponerlo aquí Mírenlo Y voy a ponerle El transfer Sobre el vinilo No se está observando Voy a poner aquí El transfer Sobre el vinilo Mírenlo Pues pegamos El transfer Quiero cuando lo pego Que en lo posible No me queden burbujas Que me quede Súper lisito Para que él Tenga un Un pegue perfecto ¿Listo? Ok Aquí está Voy a pasarle Puede ser con una tarjetica Miren aquí Lo voy a poner Sobre la libreta De Miguel Gracias Voy a pasarle Con una tarjeta Esto es una tarjeta Débito Tarjeta de crédito Una tarjeta durita Voy a Pasarla por encima Haciendo algún tipo De presión Como el raspa Raspa Ok Aquí está Ahora Voy a desprender El vinilo Va a quedar pegado En el transfer Mírenlo Aquí está El letrero Bu Y vamos a ponerlo Lejos Porque tengo Las manos Un poco Húmedas Y no quiero Tocar el globo Porque se nos puede Estallar de nuevo Aquí Ahora sí Vamos a hacer El nudo Ok Y ya tenemos Nuestro globo Anudado Perfecto Ahora sí Voy a ubicar El centro Del globo Un poco más abajo Miguel Gracias Solo un poco Ok Vamos a ubicar El centro Y quiero pegarlo Por aquí Ya está Por ahí Ok Y con la tarjeta Voy a empezar A sobarlo De nuevo ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora El vinilo Quede pegado Sobre el globo Y luego Puedes retirar El papel Transfer Ok Ahora sí Vamos a empezar A desprenderlo Vamos a ayudarle Ok Ok Ahí está Quiero sostenerlo Un poco Para que no se me devuelva Listo Un poco más abajo Miguel Gracias Ok Ahí está Perfecto Ha sido un gusto Grande Paola se va a despedir De ustedes Muchísimas gracias De parte de todo el equipo De Globo y Globos Porque no solamente Somos los dos Hay un equipo Detrás de las cámaras Haciendo que esto sea posible Muchas gracias A todos nuestros colaboradores Gracias chicas Gracias a ustedes Los queremos Recuerden Estamos dispuestos A darle siempre Lo mejor de nosotros Nos encanta este tema Porque nuestros corazones Son de látex Son de látex Gracias